Laura Flores es una de esas actrices a las cuales les gusta mostrarse tal cual es, a través de redes sociales lo ha hecho en ocasiones variadas y ahora no fue la excepción. Ella compartió un video en el cual nos abre completamente su corazón explicándonos que está viviendo una situación muy fuerte, esto debido a la situación que se vive por el padecimiento mundial. A través de un video Laura platicó que su hija está por graduarse de la universidad, ella estudió una ingeniería y se ha esforzado para llegar a este momento durante años. Su madre claramente estaba muy deseosa de poder verla en este día tan especial, lamentablemente debido al aislamiento esto no podrá realizarse. Y también me estoy enterando que los padres no podemos estar presentes. La actriz Laura Flores compartió en su video que los papás de los estudiantes no podrán asistir a la entrega de títulos como medida preventiva. Entre lágrimas Laura Flores nos comenta que para ella era un sueño poder acompañar a su hija en este precioso momento, algo que ella planeó desde que su hija era tan solo una bebita. He soñado con el día de su graduación. Laura Flores expresó que para ella fue como si le arrebataran un gran sueño. Al quitarle esta ceremonia, a ella le salieron canas verdes y se puso muy, muy triste. Eran tantos los sentimientos que ella tenía que decidió compartirlos con nosotros, sus seguidores. Yo sé que puedo estar con ella después y hacer una fiesta, puedo hacer muchas cosas, pero yo la quería ver. La famosa mencionó que tal vez mucha gente la señale y la critique diciendo que ella es muy dramática, que es una exagerada, pero que a ella no le importaba. Ella aseguró que a pesar de que había personas que estaban pasando por momentos aún más difíciles que ella, la actriz aseguró que le daba mucho sentimiento perderse esta ceremonia tan especial, añadiendo que a ella no le importaba si la criticaban por esto. Me importa que me voy a perder este momento de estar ahí aplaudiéndome. Laura agregó que aunque sintiera todo esto y que la tristeza estuviera por ganarle, ella no se saltaría los protocolos de salud, ella no se saltaría los protocolos de seguridad, exclamando que aunque ya no le queda de otra, ella festejaría después con su hija. Los fanáticos de Laura se quedaron muy impresionados, asegurando que jamás habían visto a la actriz de esta manera. Ella en realidad se notaba muy sentida, por lo que optaron dejarle muchos mensajes de apoyo y ánimo para que pudiera superar esta etapa tan fuerte. Estoy muy emocionada, pero por otro lado tengo que ser positiva y darle gracias a Dios porque mi hija está bien. En estos momentos hemos estado viendo como toda nuestra vida literalmente ha cambiado por completo. Las clases ya no son presenciales, algunos de nosotros estamos trabajando desde casa, dejamos de ver a nuestras familias, a nuestros amigos y mucha gente tristemente ha partido de este mundo. Nos hemos perdido de muchas cosas, fiestas, graduaciones, entregas de títulos, bodas, 15 años. Y sí, son momentos que tal vez jamás se puedan recuperar, pero la vida tampoco se recupera. El exponerte a asistir a una reunión de esta magnitud, en estos momentos ni siquiera se debería de pensar, es un no rotundo. Laura Flores es una de las actrices más queridas y más talentosas de la industria del espectáculo. Desde que ella inició su carrera, se mantuvo como una de las favoritas del público. Y aún así, ella sabe que la van a criticar, por exponer sus sentimientos. No vale por lo que diga. No me importa. Después de haber publicado este mensaje, efectivamente hubo de todo en los comentarios. Muchos seguidores la apoyaron, diciéndole que sí, ella se va a perder un momento importante en la vida de su hija, pero que afortunadamente ella tiene salud, ella se encuentra bien. Otras personas, en cambio, empezaron a criticarla y señalarla, diciéndole que hay otras personas que la están pasando muy mal encerradas en un hospital, que han perdido a sus familiares, añadiendo que en lo que menos piensan es en una celebración, en una entrega de títulos, en una fiesta o en una graduación. Por eso nosotros, aquí en el Muro de la Fama, te pedimos que por favor te cuides mucho. Continúa respetando los protocolos de seguridad. Y si no es necesario, no salgas de casa. Ya verás que muy pronto, juntos, a la distancia, saldremos de esta. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.